Hola, bienvenidos una vez más a cupones y más tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo, agosto 13. Si no estás suscrito a mi canal, si es la primera vez viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y bueno, antes de comenzar con las ofertas de esta semana, que es agosto 13 a agosto 19. Quisiera dejarte una información que me parece que es súper importante. El día de ayer me dieron este papel, te lo compartí el día de ayer, pero ya después lo estuve leyendo detenidamente. Aquí dice una información, Looking for Coupons. Creo que van a implementar algo nuevo en Walgreens, como ya les había también comentado en alguno de mis videos, que yo veía algo raro en la aplicación en el área de cupones. Pero bueno, aquí nos está diciendo que si queremos buscar por cupones, tenemos que mandar un texto a este número 41456 y escribir el cupón que nosotros deseamos. Y ya después, pues ahí le vamos a dar clip en nuestra cuenta y pues ya están agregados a nuestra cuenta. Ok, como siento como que dicen que es una manera más rápida de buscar cupones. Ok, ahora esta semana dice que End of the Summer Saving Event. El manager cuando me dio esta hoja me dijo, oh, tenemos otra semana de Summer Event. Y yo me quedé así como que, pues no parece. Pero, ¿se acuerdan de los boosters que recibimos la semana pasada que son tres boosters diferentes? Pues es eso. Nada más que los boosters como que tienen duración de dos semanas. Ok, si quieren ustedes darle este, buscar este QR. Ok, les va a mandar a todas las ofertas que es de End of Summer. Ok, si quieren darle este, abren su cámara y ahí los va a mandar a la aplicación de Walgreens. Ok, por si quieren buscar lo que es. Pero prácticamente lo que yo vi que son los boosters que nos mandaron la semana pasada, que son tres y algunos descuentos con códigos. Ok, así que esta es la información que les quería decir. Ahorita les voy a mostrar el video rápidamente para que no se haga muy largo este video de lo que yo estuve testeando y en la palabra, en este número, perdón. Ok, aquí ya puse yo el número 41456 y vamos a poner la palabra del cupón que estamos buscando. Yo voy a poner el cupón SafeWord. A ver si es que. SafeWord. Este. A ver qué me parece. Nada. Nada. No hay. Ok. Vamos a poner otro. A ver, vamos a poner shampoo. No sé si lo escribí bien, pero bueno. Vamos a poner shampoo. We found ten coupons. Vamos a abrir. Ahí están todos los cupones. Y bueno chicos y chicas, vámonos con las ofertas. Vámonos con papel Scott, 5 dólares. Tenemos cupón digital manufacturero de 1 dólar. Le vamos a dar clip. Ok. Y más aparte tenemos el cupón My Wild Rins de 1 dólar y 25 centavos. Está así. Ok. También para lo que es el papel servilleta toalla tenemos cupones. Ok. Tenemos este cupón de 1 dólar que es manufacturero que se ve así. Le vamos a dar clip. Y también el cupón My Wild Rins se va a aplicar a este producto. Ok. Y aquí están mis dos productos en el carrito. Prácticamente por cada producto vamos a estar pagando 2 dólares y 75 centavos. Un dólar del cupón manufacturero y un dólar del cupón IBC de 1.25. Está trabajando el código GETTEN por si les interesa. Así que 2 dólares y 75 centavos cada uno o por los dos 5 dólares y 50 centavos. Siguiente oferta sería para los productos Nivea. Tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3. Le vamos a dar clip. Y aquí están los productos Nivea. Los más económicos cuestan 4 dólares. Puede ser el de 4 dólares. Hay un reembolso en Ibotta de 1 dólar. Ok. Para estos que cuestan 4 dólares que es Nivea Cool Body Wash Cool. O pueden ser estos que cuestan 5 dólares. Ok. Para estos también tenemos un reembolso en Ibotta de 2 dólares. Así que si ponemos 3 en el carrito serían 15 dólares. ¿Verdad? Descontaremos... Ay, nada más me deja poner uno. Siguiente oferta sería para los productos Nivea. Estos productos tenemos un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de 3. Y los productos cuestan de 5 o 4 dólares. Si tú quieres el de 4 dólares. Que es un Body Wash Nivea Men Cold Body Wash. Este de 4 dólares hay un reembolso en Ibotta de 1 dólar. Ok. Pero si quieres este... El de 5 dólares que sería este. Este de 5 dólares. Hay un reembolso de Ibotta de 2 dólares. Límite de 5 me parece. Ahí está. El cupón de 5 dólares. Le vamos a dar clip. Vamos a poner 3 en el... 3 productos en el carrito. No nos están regresando nada por parte de Walgreens. Esta oferta la puedes hacer en la tienda. La puedes hacer en línea. Puedes pagar con puntos. Es solamente que si necesitamos nuestro recibo para subirlo a la aplicación de Ibotta. Serían 15 dólares por los 3. Menos 5 dólares del cupón. Pagaríamos 10. Peribota nos estará regresando 2 dólares 3 veces. 6 dólares. 6 dólares menos 10. Nos quedan estos 3 productos por 4 dólares o 1 dólar y 33 centavos cada uno antes de los taxas. Siguiente oferta sería para los rastrillos Gillette SensorTree. Están de 4 a 11 dólares. Aquí no dice qué productos están. Pero hay un cupón digital de 6 dólares. Dice la promoción que cuando compramos uno nos estarán dando 4 dólares. No sé si sea mi aplicación que no esté trabajando bien. Yo ya le di refresh y no me aparecen los productos. Así que bueno. Gillette SensorTree. Yo ya puse tres productos en el carrito. Tres productos, perdón. Dos productos porque tenemos un cupón de 6 dólares. Miren. Ahí está. Tengo este. MASHTree. Este de 8 dólares. Y tenemos un cupón de 6 dólares. Dice que nada más compremos uno, ¿verdad? Para que nos den 4 dólares. Disregister award. Vamos a ver si está el que aparece en la portada. Gillette MASHTree. No. Creo que es este, ¿no? SensorTree. Es este. Puede ser este. Este. Vamos a ponerlo en el carrito. Así que por los dos productos se me hace un total de 16 dólares. Descontaremos 6 dólares del cupón. Pagamos 10. Pero nos estarán regresando 4 dólares por estos productos. Haciendo estos productos por 6 dólares o 3 dólares cada uno antes de los tats. Ahí está. Tenemos esta oferta para los productos Walgreens. Tenemos un código que sería Walgreens. Es un 30% de descuento en productos de Walgreens. Recuerden que los códigos solamente es en línea, ¿ok? WAC30. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con este producto. No todos los productos califican. Así que tú checa en el carrito qué productos califican. Solamente en línea se puede utilizar este código WAC30. Ahí está. Lo ponemos ahí. Y nos estará descontando 60 centavos. Muy bien. Entonces, 1.99 menos 60. Lo que estaríamos pagando por este producto sería 1 dólar y 40 centavos por el papel higiénico. Siguiente oferta sería para los productos Old Spice. Estos productos Old Spice tienen el precio de 7 dólares. Si entran en la promoción, compras 3, te estarán dando 5 dólares. Registro Rewards. Ya sea en la tienda, te dan una Registro Rewards. En línea te dan puntos, ¿ok? Es la misma oferta de los Olay. Compras 3, te estarán dando 5. La misma oferta de Olay. Así que no la vayan a hacer junta porque solamente una recompensa van a recibir. Para estos productos Old Spice tenemos un cupón digital disponible. Aquí no me aparece, pero te lo voy a mostrar en una fotografía. No sé. Los cupones ya están un poquito, se esconden. Tenemos que buscar básicamente a irnos a categorías y buscar cupón por cupón. ¿Ok? Así que vamos a estar poniendo 3 en el carrito. Esta oferta si la haces por sí sola, puedes pagar con puntos. Puedes pagar con Registro Rewards. No hay problema, ¿ok? Si lo haces solita, por sí sola. Por los 3 productos, además, un total de 21 dólares. Descontaremos 5 dólares del cupón. Mi total a pagar sería 16 dólares antes de los taxes. Pero estaremos recibiendo lo que es 5 dólares en puntos. Si lo haces en línea en la tienda, estaremos recibiendo una Registro Rewards de 5 dólares. Quedándonos estos productos por 11 dólares. Pero la aplicación de Ibotta tiene un reembolso de 2 dólares. Es límite de 2. Así que nos reembolsará 4 dólares. Quedándonos estos productos por 7 dólares. Si lo dividimos entre los 3, 2.33 cada uno antes de los taxes. Así que 7 dólares por los 3 o 2.33 cada uno antes de los taxes. Siguiente oferta sería para los productos Pounty Charmin Gain. Estos productos están con el precio de 5 dólares y 49 centavos. Pero cuando compramos 4 nos estarán dando 5 dólares Registro Rewards. Hay cupones digitales para los Gain. Te voy a poner la foto aquí para los productos Gain. Y también hay un cupón para lo que es el Downy. Pero no sé si el Downy entra en esta oferta. ¿Por qué? ¿Qué creen? Aquí cuando le da unos Shop Now no te aparecen los productos. Así que es un poquito difícil para mí ver los productos que califican. Solamente sería buscar en la tienda. No me aparecen de ninguna oferta. Así que miren. No me aparecen de ninguna oferta. No me aparecen los productos que califican. Miren. Ya le di refresh a mi app. Nada. Así que sí está un poquito difícil ahorita yo saber qué cupones son los que... Perdón. ¿Qué productos son los que califican? Pero bueno. Hay un cupón digital para lo que son los Febreeze de 1.50 de Neclip. Ese cupón de 1.50. Sigue la oferta del Gain. Compras dos. Te estarán dando 4 dólares Registro Rewards. Y bueno. Voy a estar poniendo algunos productos de... Este... De Gain en el carrito porque tenemos cupones digitales. Y bueno. Cuando tú buscas el producto Gain. En la parte de abajo te aparece pues el cupón aquí. Y te aparece. Gastas 30 dólares en productos P&G. Te estarán dando 10 dólares Wall Ring Cash Rewards. Esto solamente es en línea. ¿Ok? El de gastas 30 te estarán dando 10 dólares Wall Ring Cash Rewards. Pero adicionalmente nos aparece otra cosa. ¿Ok? Save 10 when you spend 30 on Gain. ¿Ok? Y dice que visites ahí www.png.laundry.repate. ¿Ok? Este es para hacerlo en una transacción. Gastar 30 en productos Gain. Y te van a estar dando 10 dólares. Es en una gift card. Tú tienes que poner la información ahí. Y subir tu recibo. Ahora. Es gastar 30 dólares ya después de cupones. ¿Ok? Tienes que descontar primero los cupones. Y es límite de una sola vez por casa. ¿Ok? Así que para las personas que luego me van a estar preguntando. ¿Qué es esto de Save 10? Es otra oferta de P&G. Pero en esta oferta entran los productos Gain. Y es una oferta que tú tienes que llenar un formulario. Subir tu recibo. Y que hayas cumplido con comprar 30 dólares en Gain. Ya descontando los cupones. Y ahí tú escoges tu tarjeta de 10 dólares. ¿Ok? Así que ahí lo tienes que hacer en www.png. www.pnglaundryrebate.com Y bueno aquí ya puse lo que son 4 productos de Gain. Ahí está. Solamente tengo 3 cupones digitales. Por los 4 se me hace un total de 21 dólares y 96 centavos. Vamos a descontar 3 dólares en cupones. Mi total a pagar sería 18 dólares y 96 centavos. Podemos pagar con puntos, con Catalinas Manufactureras. O hasta con un store cupón. Nos estarán regresando 5 dólares Raise Rewards. Haciendo estos productos por 13 dólares y 96 centavos. Si lo dividimos entre los 4. Cada producto me queda por 3 dólares y 49 centavos. Antes de los Tats. Y antes de concluir este video. Quisiera recordarte de los boosters que nos dieron. La semana pasada que se están activos hoy. Es el de vitaminas. Gastas 30 te estarán dando 15. Y parece que es gastas 20 te estarán dando. Gastas 25 te estarán dando 7. Ok. 1 o 2. Pero el que dice selectos productos. Que es el que me interesa que ustedes sepan para qué productos son. El de selectos productos es para los productos de Back to School and First Items. Ok. Earn 10 Wall Ring Cash Rewards on 25. En una compra de 25 dólares o más en productos de la escuela Back to School o productos de primeros auxilios. Así que ya saben para qué es ese booster. El que dice de selectos productos. Y el otro booster que también nos dieron. Recuerden son 3. Dice que gastas 25 te estarán dando 7 dólares Wall Ring Cash Rewards. En productos selectos para la piel, cabello y oral care. Ok. Recuerden siempre escanear sus productos para verificar que los productos que entran. Ok. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras. Por favor no se te olvide de regalarme un like. Este y estarse pendiente de los videos porque voy a estar yendo a la tienda porque en el app no me especifica bien los productos que están en la oferta. Así que voy a estar yendo a la tienda y estar checando los productos. Ok. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.